El día de ayer, a raíz de una ronda nocturna en sentido de la focalización de los delitos en el sector de las tomas de San Sebastián de la comuna de Cartagena, personal de la sección de investigación policial de la unidad, debido a un trabajo focalizado y minucioso, logra la detención de siete sujetos, todos con antecedentes penales y órdenes de aprehensión vigente, donde uno de ellos, al momento de realizar un control de identidad preventivo, de forma flagrante, se le encuentra dentro de sus vestimentas un arma de fuego, por lo cual se procede a la detención, a posteriori se trasladan a la unidad y se ponen a disposición del Ministerio Público, pasando control de detención el día de hoy en horas de la mañana. Es muy importante realizar este tipo de trabajo por parte de carabineros de Chile, ya que de cierta forma se logra generar una mayor sensación de seguridad por parte de la ciudadanía. Gracias por ver el video.